Hola, mi nombre es Nayeli Arguijo González y estudio la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública. El tema de mi PEF es la implementación del gobierno abierto en las administraciones públicas locales, el caso de San Pedro Garza García, Nuevo León, 2015-2017, ventajas, limitantes y desafíos. La problemática es cómo se está implementando el gobierno abierto en San Pedro Garza García. Y la hipótesis es que la visión del municipio de San Pedro Garza García sobre gobierno abierto solamente recae en acciones y no como un nuevo paradigma de la administración pública para mejorar su función pública. En el municipio de San Pedro Garza García aún no existe un modelo de gobierno abierto, sino que solo existen acciones encaminadas hacia un gobierno abierto. Mi variable dependiente es la implementación del gobierno abierto, mientras que mis variables independientes son la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración. El motivo de seleccionar este tema es porque México se ha unido a estas temáticas comunes en la agenda internacional y por lo tanto también las entidades federativas han comenzado a adoptar este modelo de gobierno abierto y como dice la teoría, la adopción de un gobierno abierto es más viable que pueda ser implementado en un ámbito local. Entonces por eso se seleccionó el municipio de San Pedro porque a la fecha tiene prácticas de gobierno abierto y el mismo municipio se considera como pionero en la materia.